...armada y de la Policía Nacional hay división, hay división, incluso la fuerza armada está dividida en tres sectores. Sí, sí, sí. Y hay uno de esos sectores que no está conforme con el gobierno. Así es, así es. Usted, entonces, esa provocación de argumentar para cuando se llama en el campo mío, ponerte adelante. Ponerte adelante, claro, claro. Ponerte adelante para después yo alegar que el fraude se le hizo a él. No, y atribuirle, Huácar, Huácar, atribuirle a los otros lo que ellos hacen. No, no, ellos lo van a hacer para cargárselo a la oposición. Claro, ellos lo van a hacer. Oye, nadie que tenga las posibilidades amplias de ganar va a interrumpir un proceso electoral. Imposible. Están muy desesperados, muy desesperados. Si quieren perder el poder, ellos van a tratar de no entregar el poder. Ellos van a tratar de eso. Lo voy a repetir aquí. Ellos se van a ir por la buena y ellos quieren elegir el camino de por la mala. Vamos a ir por la mala. Ellos eligen el camino de por la mala. Vamos por la mala. A ellos les conviene que sean por la buena. Gracias, Huácar. A ellos les conviene que sean por la buena. Gracias, hermano. Gracias. Sí. Hay mucha gente que está. Bueno, yo. Ustedes los que ven este programa saben que yo tengo tiempo diciendo que ese grupo, ese grupo, después que se acostumbró a la opulencia, a desfalcar el Estado, a enriquecerse y a vivir como príncipe, como reyes, con casa, gente que no tenían nada, señores. Una mano adelante y otra atrás. Y tienen riqueza que es comparable solamente a los grandes ricos de este país. Ese grupo se convierte en un peligro. Que se lo estoy yo diciendo. Aquí tenemos a Dulce, a Liz. Buenas, Dulce. Eh, buenas tardes. Vamos a ver, pero tenemos una balacia, porque eso no tiene ni punto. ¿Cómo hay que decirte? De lo que están diciendo ellos. Que ahora la Junta está a favor del TRM. ¿Qué estás oyendo? No es una locura. ¿Qué estás oyendo? Es una locura. Una locura. Una locura. Oye, una locura. Esa gente es tan presto que ojalá, ojalá la presión que va a haber le haga razonar, le haga poner los pies sobre la tierra y evite que ellos sometan este país a una desgracia que los principales perjudicados van a ser ellos. Van a ser ellos. Este pueblo no le va a perdonar al PLD que por la ambición de ellos querer mantenerse por las buenas, por las malas y el poder, se salgan con las suyas. Que estén claros en eso. Que estén claros en eso. Que le están dando todas las posibilidades, hablándonos de MEDA, todo lo que él pide, todo lo que él dice, que ya está en un marco, toda la fuerza imposible. Entonces, a nosotros le damos a él, 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 a él. No, pero no es el punto, listo. No, eso no tiene. Oye, lo que pasa, que le voy a decir lo siguiente. Gracias, Dulce. Lo que pasa, que como se ve, porque eso se percibe, señores, que el PLD está derrotado mucho a poco. Eso se ve y se percibe. Porque uno se da cuenta, cuando Hipólito Mejía intentó reelegirse en el 2004, se veía que no había forma. Entonces, cuando tú, le voy a pedir a este señor que me está llamando, la señora, que me permita decir esto. Cuando tú te ves ya presto a perder el poder, gente de tu propio entorno comienzan a abandonarte. Yo no sé si ustedes recuerdan que Hipólito Mejía pedió a Soto Jiménez. Soto Jiménez, en los últimos días de mandato de Hipólito Mejía, siendo Soto Jiménez secretario de Estado de la Fuerza Salvada, que Hipólito lo dejó cuatro años, le daba información a Leónel Fernández, y después terminó Soto Jiménez. Igualmente, que el presidente de la Junta de ese momento, para que ustedes vean esto y analicen esto, el presidente de la Junta de ese momento, que era Luis Núñez Aria, que después Leónel lo nombró como embajador en Canadá, que se suponía que era un hombre de Hipólito, lo traicionó. Eso está pasando con el PLD. Porque ya la Junta ve que esta gente va a perder el poder, como muchos empresarios, empresarios ricos, y ya le están buscando el lado a la oposición, y le están sacando el cuerpo, y ellos se están dando cuenta, el PLD. Porque es que nadie es pendejo, señores. Aquí todo el mundo sabe, lo saben los PLDistas. El primero que lo sabe es Danilo Medina. Porque Danilo dijo que por lo menos quería ganar el Senado. Pero, ellos saben que no es posible. Entonces, ah, pues ustedes creen que de pendejos que estos tigres, que se han ido renunciando del PRD, del PLD. Ellos es porque ven que ya el PLD le llegó su hora. Ellos ven eso. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que este grupo ya con 16 años, le lleva 4 años a Balaguer. Balaguer llegó a durar 12 años en el poder. Esto lo superan a Balaguer con 4 años consecutivos. 16 años consecutivos. Ese grupo entiende, oye, ¿y por eso es tan rabioso? ¿Usted sabe lo que es que un presidente... Yo le leo ahí artículos que han escrito hoy y ayer varios intelectuales preocupados con esa arenga de Danilo Medina amenazante de que yo no quiero señorito. Le dijo señorito a los PLDistas. Yo no quiero señorito. Yo quiero hombres guapos en la mesa. Que defiendan el voto. Es una amenaza. Eso es Danilo diciendo. Si es por mí, yo hago un revú aquí para quedarme. Porque yo soy guapo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, este pueblo tiene que estar preparado en estos últimos días, en estas últimas horas, para repeler cualquier... Y yo, nada de lo que está sucediendo me ha cogido de sorpresa porque siempre lo vi y lo predije. Los que ven este programa a diario saben que es así, que siempre estuve claro de lo que era que fue este grupo. Un grupo que no tiene crúpulos. ¿Usted sabe lo que hizo ese grupo, señores? Están utilizando cuantas triquiñuelas y diabluras que ustedes no se imaginan. Miren, para presentar a Luis Abinader y el PRM como anticristianos, cogieron un grupo de pastores, pastores que son PLDistas, para dar la impresión. Oigan esto. Y todas esas triquiñuelas, todas se le han caído. Dice que el bueno y el cristiano es el PLD y que los PRMistas y los opositores, pero especialmente los PRMistas, no creen en Dios, no son cristianos, y pagaron una turba que por suerte... Oigan esto, señores. Los periódicos, ni el Nacional, ni el Disting Diario, ni el periódico hoy, reseñaron eso porque es una cosa tan burda, es una cosa tan provocadora, que fueron un grupo de jóvenes, como los que hacían en la Plaza de la Bandera, a protestar contra el PRM por narcotráfico. Oigan esto, señores, al local del PRM. O sea, una provocación. O sea, estos tipos están utilizando. Y déjenme decirles, aparte de un lenguaje insultante, de un lenguaje rastrero, insultante, insultando y provocando. Yo no había visto en los últimos tiempos una campaña que desde el gobierno, en vez del presidente de la República, que la Constitución le prohíbe, porque cuando usted es presidente de un país, usted es presidente de todos los ciudadanos de ese país. Y si usted no es candidato, y aún siendo candidato, usted tiene que tener prudencia, usted tiene que tener respeto. No, no, Danilo Medina y esa jaduría, los que están es insultando, los que están es ofendiendo, con un lenguaje rastrero, amenazante. La cosa, miren, una cosa que aquí hay gente que todavía no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Y metiendo terror para el día de las elecciones. Lo que yo dije aquí, que ellos iban a aterrorizar con la cuestión de la pandemia, se está comprobando hoy, todos los días están saliendo casi mil contagiados y muchísimos muertos para meterle terror a la población. Entonces, estos días de hoy, de mañana, de el viernes, mañana termina, por suerte, la campaña. Mañana termina. Pero, aún terminando mañana, ustedes se van a recordar de mí, por vía de las redes sociales, ustedes verán toda la suciedad que ustedes no se imaginan, toda la rastrería, ustedes la van a ver. Ese grupo está desesperado, ese grupo está agresivo, porque ese grupo no esperaba. Las tres encuestas que salieron en la otra semana, le dieron a ella en la madre, entonces ese grupo ha quedado aturdido, ha quedado desesperado. Ellos parece que, que, que le, pero eso lo sabía todo el mundo, que hay un afán del pueblo dominicano por salir de este grupo, que este pueblo se jartó de ese grupo, este pueblo se jartó del PLD, señores, miren esto, un tipo cobrando medio millón de pesos como titulador y cuatro mil dólares y así hay muchísimo. Y eso es lo que esos tipos defienden, a esos que le tienen terror andar en buena yipeta a costa del erario. O sea, es una cosa que, que, miren, miren, una cosa asquerosa lo que se ha estado viviendo. Vámonos a la pausa y venimos con la parte final. Adelante, señor director.